Hace un par de semanas hicimos un vídeo sobre la placa microbit que utilizamos la versión 2.0 y nos quedaba pendiente ver esos módulos que nos permiten extender las posibilidades de esta placa. Como os acordabais en el vídeo anterior vimos que esta placa microbit tiene esos tres pines de salida aquí que utilizando unas pinzas de cocodrilo podemos conectar tres elementos como pueden ser sensores capacitivos, un altavoz o lo que sea. También tenemos dos agujeros más, uno con una salida 3 voltios y otra con una salida GND, que es el voltaje que funciona la placa. Pero después tenemos toda una serie de módulos y de elementos que puede ser interesante conectarnos a la placa y la placa va preparado para ello. Si os fijáis aquí, entre cada uno de esos conectores, del 0, el 1, el 2, el 3, el 3 voltios y el GND tenemos una serie de rayitas y cada una de estas rayitas es una salida. Lo que pasa es que con la propia placa no se puede utilizar, así que para eso tenemos estos adaptadores como puede ser esta breadboard, este SIEL de la placa. Vamos a introducir la placa así, tal y como se introducían los videojuegos en las videoconsolas antiguas y entonces en estos pines que tenemos aquí vamos a poder conectar diferentes elementos. Fijaos que esta ristra de pines viene en tres colores, negro, rojo y amarillo. El amarillo sería la conexión contra cada uno de los pines de la placa, el rojo sería una salida en este caso a 3 voltios y el negro el retorno de GND. Así que lo que podemos hacer es conectar estos sensores como este de aquí, que es un zumbador, es un altavoz y viene con este cablecito que veis que tiene tres conexiones, negro que es para tierra, el rojo que es para alimentar el altavoz y el amarillo que sería la señal que queremos enviar. Así que estos módulos, estas placas, nos vienen súper bien para conectar nuestra microbit, cargar el programa y que después podamos conectar estos sensores. Fijaos que también esta placa microbit viene con un adaptador de jack de auricular, de altavoz y viene con un pulsador para activar la alimentación o no. Como bien sabéis, había uno de los montajes que utilizando alguno de estos pines podíamos conectar un altavoz externo. Bueno, pues aquí ya lo tiene diseñado, ya lo tiene grabado, integrado y tan solo tenemos que conectar el jack del altavoz y ya era la salida por ese altavoz externo. Por otro lado, aquí tenemos el conector de micro USB para alimentar toda la placa y por último, ahí al final, fijaos que tenemos dos ristras de pines que de forma así en columna tenemos una negra y una roja que son las salidas a GND y a 5 voltios. Como bien sabéis, muchos de estos elementos, de estos sensores, no funcionan a 3 voltios sino que funcionan a 5, así que la placa nos permite tener esas salidas a 5 voltios por si queremos alimentar un sensor o un actuador que vaya a un voltaje diferente de 3 voltios. En este caso, pues este modelo de placa, pues utilizamos la versión de Electfrix que como sabéis es una marca que nos gusta un montón por aquí porque es open source, es decir que todos los diseños están publicados y abiertos y vamos a utilizar los sensores de Electfrix también que son los del modelo Octopus que normalmente se utilizan también para las placas de Arduino pero la mayoría de ellos, todos los que podamos alimentar a 3 voltios nos van a funcionar también. Así que lo que vamos a hacer ahora es enlazar la micro bit, hacerle un programa, conectar este altavoz al pin 7 y vamos a programarlo desde el MakeCode. Bien, pues vamos a proceder con el montaje y vamos a cargar la placa y vamos a enviarle el código. Como os decía, el funcionamiento es fácil, insertamos la placa micro bit aquí dentro del slot y en este caso, pues como vamos a utilizar este sensor, lo vamos a conectar en el pin 7. Tenemos que vigilar que los cables coincidan, es decir que el negro esté dentro del jumper negro, el rojo dentro del jumper rojo y el amarillo dentro del jumper amarillo que es el de señal y ahora ya lo tenemos todo preparado, lo único que nos queda es conectar la placa al USB y irnos al MakeCode para hacer el código. Bien, pues hemos conectado la placa y ahora nos vamos al MakeCode, vamos a hacer un código y le vamos a decir que cuando pulsamos por ejemplo el botón A, pues que efectúe alguna cosa, que active la salida del pin 7 en este caso. Así que nos vamos a la sección de avanzada y aquí en avanzado encontramos una sección que se llama pines y esto da acceso a los pines que tiene en la parte de abajo. Así que le vamos a indicar pines y le vamos a decir que haga una escritura digital. En el pin 7 vamos a decir que lo ponga a alto, que lo ponga a 1, le vamos a decir que se espere un poco y que después lo ponga desactivado. Así que vamos a hacer, pues este lo vamos a poner a 0 y aquí en medio vamos a poner un delay, una pausa de medio segundo. Y ya está, ya lo tenemos. Con esto mismo lo vamos a descargar, descargamos el código, lo vamos a enviar a la placa y ahora lo vamos a probar dentro de nuestra placa de expansión. A ver, localizamos el código, enviamos el código a la placa de microbit. Pues para finalizar lo que vamos a hacer es conectar la placa de expansión a alimentación, vamos a quitar el cable de microbit para conectar la placa de alimentación, la encendemos pulsando el botón azul y ya tenemos el programa cargado. Ahora tan solo cuando pulsamos el botón A, pues deberíamos de escuchar el altavoz.